hola bienvenidos a un nuevo tutorial de este canal en este vídeo quiero enseñarles a cómo configurar esta cámara de la marca xiaomi que es bastante comercial y algunas veces me han estado preguntando de cómo puedo configurar esta cámara hoy vamos a enseñarles a cómo configurar a cómo hacer para que lo puedan ver desde el aplicativo desde su aplicativo porque tiene tiene su propia aplicativo para que lo puedas encontrar desde tu celular puedes ver grabaciones puedes girar la cámara y algunas otras funciones que tiene esta cámara súper buena recomendada lo recomiendo porque es buena el precio también es económico así que vamos a configurarlo esta es la cámara esta es la cámara xiaomi interior esta cámara es compatible con alexa y google home y las características de esta cámara es que puedes insertar una memoria micro sd tiene un botón de reset y puedes girar los 360 grados porque es 360 de lentes girable y tiene unas funciones de alarma sensor de movimiento y eso ya simplemente para encender lo que vamos a hacer es conectar con su cargador la cámara la corriente y automáticamente se enciende la cámara y te da un sonido de encendido la cámara ya una vez encendida la cámara lo vamos a proceder a insertar la memoria para que pueda grabar y hacer la configuración para poder ver desde el aplicativo con nuestro celular una vez que estemos en nuestro celular lo que vamos a hacer es ir a descargar el aplicativo que es esta aplicación esta es la aplicación simplemente lo que vamos a hacer es en este caso yo ya la tengo será vamos a abrir y este anicio vamos a darle en aceptar una vez que la descargamos la aplicación vamos a darle en aceptar para poder continuar con la configuración y aquí también vamos a darle en aceptar nos dice de qué país somos elegimos el país en este caso es perú y a una vez iniciado sesión lo que vamos a hacer es registrarnos tenemos que registrar una cuenta xiaomi lo cual es súper sencillo de registrar ingresamos el correo y creamos una contraseña luego confirmamos la contraseña para poder crear la cuenta xiaomi porque es necesario crear la cuenta xiaomi para que tú lo puedas agregar a esta cuenta xiaomi puedes agregar la cámara y la cámara se pueda conectar a la nube y puedas ver tus cámaras desde el aplicativo no es creado lo podemos desmarcar aquí el jefe azul y le damos en ex para poder crear la cuenta y ya una vez creada la cuenta ya tenemos creado vamos a darle en iniciar sesión iniciar sesión vamos a darle permitir y hago ya una vez que estemos ya bueno con la sesión iniciada lo que vamos a hacer es agregar la cámara a la aplicación para configurar a nuestra red wifi donde estará nuestra cámara conectada vamos en la parte de arriba al signo más y en esta parte de aquí vamos a darle en añadir un dispositivo y aquí vamos a darle permitir aquí establecer ahora ubicación nos pide que activamos la ubicación de nuestro celular vamos a darle encender y se va a la configuración de nuestro gps activar el gps encender y vamos a darle aquí permitir habilitando bluetooth y ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo es en este caso la cámara wifi trae su propia señal wifi entonces vamos a nuestras redes wifi y desde que no estamos de nuestra red que estamos conectados y vamos a buscar su propia señal de wifi que tiene esta cámara dice xiaomi cámara y vamos a seleccionar su señal wifi de la cámara no tiene contraseña es una conexión moda abierta no necesita contraseña regresamos a la aplicación una vez que regresamos a la aplicación vamos a proceder a añadir un dispositivo nuevamente y aquí vamos a darle mientras esté en uso la aplicación seleccionamos la red wifi añadir un dispositivo encender mientras la app está en uso y escaneamos escaneamos el código qr de la cámara esta es la parte de la base de la cámara veamos a que reconozca el código qr ya ya reconoció la cámara nos dice reiniciar el dispositivo nos pregunta si ya está reiniciado en este caso si ya está reiniciado pues totalmente nueva en este caso nos dice a qué señal wifi se va a conectar esta cámara lo cual ahí recién debemos a conectar la cámara nuestra señal wifi donde estará conectada la cámara entonces en este caso no aparece mi red wifi voy a reiniciar nuevamente esperar un rato a que aparezca mi señal wifi aparece otras señales que no es la mía nos dice cargando ya está ya es la primera entonces una vez que ya aparezca nuestra señal wifi le damos seleccionar y ingresamos la contraseña de nuestra red wifi por lo tanto es ingresar correctamente para que la conexión sea efectiva vamos a darle en siguiente dice que hay una información esperamos a que cargue que llegue al 100% ya conectado está conectado correctamente y en realidad ya esta última parte ya está conectado a la red a internet a la nube y esperamos a que cargue nos dice que queremos una donde estará la cámara instalada en este caso vamos a poner a la de estar la vamos a darle aquí en siguiente vamos a establecer un nombre lo podemos dejar así lo podemos puedes cambiar el nombre ajustes adicionales aquí nos vemos si deseas puedes habilitado deshabilitar o deshabilitar bueno ya depende cada uno siguiente entonces nos pregunta si deseamos compartir vamos a darle no compartir ahora vamos a poner dice bueno lo seguiré recordando seguir recordando vamos a marcar y ya esperamos a que la cámara a la conexión eso es todo en realidad y hasta aquí le damos en acepto ya ya está quedando la cámara y ya está configurado esperamos a que nos muestre la imagen en la cámara y en esta parte de aquí nos indica que cambiemos nuestra contraseña de la cámara por seguridad por esta cámara nos dice que debemos cambiar la contraseña que está muy que de fábrica viene una muy simple entonces nos indica que debemos a cambiar en este caso no voy a mostrar mi contraseña pero vamos a cambiar una vez que cambiemos la contraseña y vamos a dar al siguiente paso vamos a marcar esta opción de xiaomi y ya está regresamos y ya está y ya se muestra la imagen de la cámara y ya está configurada ya puedes visualizar ya podemos tomarle fotos podemos grabar el audio grabar vídeo puede retroceder las las grabaciones y poder escuchar porque tiene audio bidireccional que quiere decir que puedes hablar y escuchar el audio de la cámara que también tiene altavoz entonces tiene varias opciones que tú a medida que lo vayas usando lo va a seguir descubriendo y que son muy útiles y aquí vamos a salir de la aplicación una vez que salgas de la aplicación y cuando vuelves a ingresar ya no será necesario que vuelves a configurar ya será configurado para siempre y aquí ya puedo ver la cámara puedo hacer el movimiento de los 360 grados puedo hacer el movimiento este de los del paneo horizontal vertical depende como tú lo quieres manejar tu cámara quieres girarlo hacia arriba hacia abajo ya depende de cada uno pero esta es la forma de poder configurar espero que les haya sido útil este vídeo cualquier cosa me lo hacen saber en los comentarios y nada bueno eso ha sido todo por hoy cuídense nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye